bueno gente de youtube quien les habla es su amigo anime john lee y esta vez traemos un tutorial de cómo reparar un mod de esta chingadera de empresa can tv lo primero que debemos ver y bueno es hacer es desarmarlo es muy sencillo por eso me omiti ese paso quita los tornillos sacas de tu presión y ya qué problema tenía yo con este modem el modem presentaba fallas en cargas de vídeos y esas cosas y a veces bueno tenía los 10 mega y y noté que los vídeos me cargaban malísimo yo pensé que a pesar de que hay problemas ahorita con la plataforma entre comillas de can tv quise verificar mi modo y noté que vamos a ponerlo a ver si se llega a notar me poner luz este condensador que está aquí está está más levantado que los demás y este que está aquí también sé que no se nota mucho pero vamos a agarrar uno de los que yo compré y cómo saber cuál comprar muy fácil estos condensadores tienen una polaridad vamos a abrir este que está aquí son condensadores electrolíticos y tienen esta barra que está aquí significa la parte negativa y como saber cuál es el positivo por si no quieres saber con la negativa siempre vienen una pata más larga que la positiva y una parte más corta que la negativa y como saber pues ellos tienen su especificación aquí 16 voltios 2200 microfaradios y lo compras en cualquier tienda de electrónica son los que llevo aquí son los mismos dice 16 voltios 2200 microfarad lo que necesitamos para desarmar esto o para quitar el condensador fácil como un cautín verdad y si se apaga la luz bueno discúlpeme pero es que el celular se va a descargar verificamos cuál es que es este que está aquí vamos a hacer el vídeo tutorial rapidito tenemos la pintura bien caliente ya después que quitamos los condensadores que estaban estaban fallando también se pueden dar cuenta porque miren como estos quedan tambaleando y el otro condensador no se cae este baile entonces quitamos los dos dañados vamos a sacar los condensadores yo había comprado por si se terminaban de llenar los demás y agarramos el que vamos a cambiar de todas maneras aquí también nos podemos guiar que esta parte aquí es la negativa entonces no lo vamos a acuérdense no lo vamos a colocar así la parte está manchada en la negativa y lo colocamos que entren completico ahí se que luche para meterlos ahí y tenemos al condensador es un pelín más alto puede ser que tengamos problemas al cerrarlo eso lo verificamos después pero bueno ahí vemos que si sir la idea es que funcione en la que agarramos nosotros el caño y soldamos los dos pinos vamos a calentar ahí un pelito sé que no ven muy bien pero bueno buscan un vídeo como soldar en internet un puntico ahí una puntica y luego que tengamos esto y muy pendiente se quema agarramos una piquetica y picamos verificamos que estén bien en los lados vamos a verificamos que no se mueva vamos a verificar de todas maneras que quede a ver si creo que si va a quedar creo a ver si se quiere que si quede vamos a montar el otro bueno ya terminamos de soldar los dos condensadores que habíamos visto dañado que fueron estos dos qué vamos a hacer ahora en la camarita un pelín así para que se ve ahí para que se ve un muñeco bueno probar que los voltajes estén llegando en esos puntos ellos son de 16 voltios en este momento vamos a colocar una escala medimos también el condensador de al lado este que de aquí para comparar voltaje no entonces lo seleccionamos en voltaje dc lo ven ahí es una vez con lo que no saben de electrónica es una vez tiene una línea que está en un pedacito y bastante líneas recortadas de esa misma recta bajito que significa es el símbolo pues lo podemos que en internet es voltaje directo esto es voltaje dc todo esto es voltaje dc conectamos vemos que no haya nada por aquí que vaya a dañar nuestro móvil porque si hace un corto circuito ahí vamos a aprender ahí no está aprendido no sé si se llega a notar ya no conectarlo aquí ahora en la corriente y creo que no sé cómo hacer para que se ve ahí se ve la luz y que vamos a hacer a medir el voltaje vamos a levantarlo con cuidadito vemos que el negativo está del otro lado entonces esta punta negra en la negativa esta punta roja es el positivo y vemos el voltaje ver 8.52 y comparamos con el de al lado 8.52 aquí volvemos a hacer lo mismo verificamos el voltaje al revés espera para no voltearlo pero nos da la lectura 1.78 bueno seleccionamos aquí para medir continuidad lo ven y verificamos que lo que hagamos hecho no tenga un corto como verificamos midiendo no tiene un corto en corto en corto si tuvieran corto sonaría algo así porque esto significa que estamos colocando algo mal ahora viene el paso de armarlo de nuevo vamos a armarlo rapidito y probarlo es la primera vez que hago un tutorial sobre electrónica y estoy algo nervioso pero bueno era porque si alguna vez quiere recatar tu módem de emergencia lo puedas hacer verificamos verificamos que todo esté bien le colocamos el taponcito y lo vamos a guardar de nuevo como está toma ahí está listo le quedo con un pelín torcido el led que se movió lo ubicamos bien que alumbren ahí donde van verificamos verificamos todo correctamente y lo volvemos a conectar al voltaje ascendemos y bueno ahí ven vamos a la siguiente prueba verificar que funcione bien aquí tengo mi modo en otro modo en lo que vamos a hacer es reemplazar este modo en por eso es para probarlo a ver qué tal se navega a ver qué tal funciona conectamos el cable de red el ADC L todo y esperar que sincronice ahí esperamos que sincronice pero vamos a ver que prendan todo y sincronice y volvemos a prender ahí ahí están dando no sé si se llega a ver por la cámara y bueno vamos a probar la la internet vamos a ver qué tal con ahí no tenemos internet ahí está vamos a ver si hacemos el t de velocidad a ver ahí vemos vamos a ver vamos a ver haciendo ahí desde prueba rapidito miren y bueno nuestro modem quedó funcionando totalmente así que bueno espero que les sirva este tutorial sé que fui muy rápido en esto era porque tenía que moverme aquí es muy incómodo bueno ahí ya tenemos el modem funcionando espero que les haya gustado este tutorial así que se suscriban al canal y si tienen alguna duda de dónde conseguir los condensadores esto que están por aquí los condensadores les dejaré una lista de herramientas que utilicé ah lo que no verificamos es si la tapa lo cerraba creo que no creo que no vamos a verificar para ver ah bueno si quedó creo que un pelín levantado pero bueno si queda tapadito y todo funcionando a la perfección el modem de can tv así que bueno como les dije suscríbanse al canal del enlace del vídeo y compártelo si necesitas ayuda yo te ayudaré así que bueno bye nos vemos en el siguiente tutorial